Conviendo todo a su tiempo oportuno, si conviene para tu vida espiritual Dios te va a sanar, Dios va a convertir a tu familia, Dios te va a prosperar, y si no es parte del plan de Dios, Dios te va a dar la fortaleza, pero sírvele a Dios. Abraham cuando lo vio no dijo, ah que bueno señor que se te ocurrió venir, sáname, sana Sara, ayúdanos, no, el dijo quédate porque quiero, y Dios no se deja ganar en generosidad, es dando como recibimos, de tu tiempo, de tus habilidades y cualidades, y de tus bienes. No tengo tiempo hermanos para ampliar más el pensamiento, pero el Espíritu Santo va a agregar bendición a cada palabra, querían matar a Lázaro, ¿lo mataron? No, Lázaro, Dios ha hecho un milagro en ti, vete a Damasco, y ahí se te seguirá diciendo lo que tienes que? Número dos, ponte a trabajar para la obra, primero en tú, después con tus, y luego en la, en la iglesia, y la paz de Dios custodiará tu corazón hasta que venga Jesucristo, o hasta que tú te vayas a encontrar con él hermano. Lo primero que ocurra, ahora vamos a tener la oportunidad de poner en práctica la enseñanza, vamos a orar un momento por nuestra familia, si alguno de ustedes mientras escucha la palabra piensa que en su casa es un ambiente muy difícil, que le cuesta mucho, con sus hijos, con su esposo, con su padre, póngase de pie, vamos a orar por la familia. Padre, te estamos clamando Señor, para que nos ayudes a regresar a nuestra casa, igual que como María regresó después de hablar con el ángel, a visitar a Isabel, que en cuanto María saludó a Isabel, Isabel y su niño quedaron llenos de Espíritu Santo. Señor, te estoy pidiendo esta gracia especial, que al terminar este retiro, al llegar a mi casa, yo pueda llenar del Espíritu Santo a los que se quedaron. Señor, Señor, que no me deje quitar la bendición, que yo dé bendición, que no me deje vencer por el mal, que venza el mal con la fuerza del bien. Señor, que pueda yo ser bendición para mi casa, que al igual que saqueo cuando regresó a su casa con Jesús, Jesús diga aquellas palabras, para saqueo, hoy llega la salvación a tu casa. Señor, vente con nosotros. Como al salir de la sinagoga te fuiste con Pedro, y llegaste a la casa de Pedro, y sanaste a la suegra que estaba enferma. Vente conmigo, Señor, entre en mi casa, mira, enfermo del cuerpo y del alma, y sánalo, Señor. Señor, levanta a esos hijos que están caídos, levante a esos matrimonios destruidos, haz tu obra, Señor. Si el primer milagro que hiciste, lo hiciste en un matrimonio, sigue haciendo milagros en cada matrimonio, Señor, en cada familia. Si el Cordero Pascual se comía por familia, ayúdanos a comerte, tú que eres Cordero de Dios. Únenos, Señor. Sana, Señor, a aquellos que están solos, a aquellos que les va a costar más mantener esta gracia que tú les has dado. A la esposa de un esposo adúltero, a la madre de un hijo drogadicto, que el gozo que tú le das no se lo robe a nadie. Manténnos firmes, Señor, en nuestras casas. Te pedimos también por nuestros amigos, por los que vamos a encontrar el día de mañana, por los que van a llegar quizá golpeados por una fiesta o una borrachera del fin de semana. Por esos que ahora se van a proponer volvernos a tirar al suelo. Mira que él dice que ya no va a tomar. Emborrachémoslo esta semana, vos, para que se le quite eso que trae ahí que dice que ya no. Aquellos que van a tomar la decisión de hundirnos, de volver a poner el clavito en su lugar. Desde ya, Señor, nos cubrimos con la sangre de Jesucristo. Y atamos esa acechanza de Satanás y le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y a nuestros compañeros de trabajo y a nosotros nos declaramos libres del enemigo que quiere destruir lo que Dios ha querido hacer en nosotros. Oramos también, Señor, por nuestra iglesia, por la parroquia, por los grupos, especialmente por aquella parroquia y aquellos grupos donde más nos cuesta trabajar. Bendice a ese párroco que nos ha dicho, gritos, aquí yo no quiero. Bendice, Señor, a esos de ese movimiento que han dicho ustedes, no, sálganse, están locos. Bendice, Señor, a la iglesia. Padre, ayúdanos a encontrar la paz y la unidad. Señor, que podamos integrarnos, que los servidores de los grupos nos comprendan, que se abran, Señor, para que todos no estemos como ovejas sin pastor. Ayúdanos a unir nuestras fuerzas. Bendice el trabajo de Curcillo de Cristiandad, Señor. Bendice el trabajo de los terciarios franciscanos. Bendice el trabajo del apostolado seglar. Bendice el trabajo de los grupos de oración. Bendice a la Legión de María. Bendice al apostolado de la Santa Cruz. Bendice a los jóvenes. Bendice a los matrimonios y a los movimientos matrimoniales. Bendice, Señor, a todos. Bendice al apostolado. Bendice al apostolado. Bendice al apostolado. Bendice al apostolado. Gracias.